En febrero, las exportaciones totales de Nicaragua fueron de 614.1 millones de dólares, monto similar al registrado en febrero del 2022, que totalizaba 612.4 millones. Si bien las exportaciones de mercancías registraron un crecimiento interanual de 8.4%, estas fueron contrarrestadas por la disminución de 8.5% de las exportaciones brutas de la zona franca. En términos acumulados, el comportamiento de las exportaciones totales, que sumaron 1.274.6 millones de dólares, fue de un crecimiento interanual de 1.7%, impulsado en igual manera por el dinamismo de las exportaciones de mercancías, pero contrarrestado por la disminución de las exportaciones de zona franca, según informó el Banco Central en su informe más reciente de estadísticas de comercio exterior a febrero 2023. La entidad monetaria detalla que el aumento de las exportaciones de mercancías acumuladas a febrero totalizaban 61.5 millones de dólares y estuvo explicado por el aumento promedio de los precios contratados y por mayores volúmenes exportados. Las principales contribuciones provinieron de las exportaciones de la industria manufacturera, al registrar un crecimiento interanual de 13.6%, seguido por las exportaciones mineras, que tuvieron un crecimiento de 18.8%. Las exportaciones de productos pesqueros mostraron un crecimiento interanual de 19.1%. En tanto, las exportaciones de productos agropecuarios registraron una disminución interanual de 4.6%. Por su parte, la disminución de las exportaciones de zona franca acumuladas se debió principalmente a menores exportaciones de productos textiles, seguido de aceite de palma y productos pesqueros, entre otros, lo cual fue parcialmente contrarrestado por incrementos en las exportaciones de arneses y tabaco, que juntos totalizaron 41.3 millones de dólares. Las importaciones totales a precios FOB fueron de 747.6 millones de dólares en febrero del 2023, las cuales resultaron mayores en 2.6% que las registradas en febrero del 2022, cuando totalizaban 728.6 millones de dólares. Como resultado del comportamiento de exportaciones e importaciones, el déficit global acumulado a febrero ascendió a 173.9 millones de dólares, reflejando una disminución de 96 millones con respecto al acumulado a febrero del 2022. Para Noticias 12, Luisa Centeno.